Para hacer el single fight tengo que estar delante, y mi de hecho me está dejando un hueco, sí señor, ahí está, sí señor, para que veáis, eh, para que veáis el nivel Todo fila única, bien Es que es lo suyo aquí, es que es lo suyo, joder Salimos parados todos, salimos parados, pero es que es lo suyo Y respetándola hasta el final Ya está Es que las salidas en Lombis deberían ser al lado de la curva 1, no aquí Es que que sean aquí es horrible, que sean ahí Deberían ser aquí, en esta zona Vale, niños, a intentar concentrarse y no matarse, si es posible En esta calentada de Lombis Y como veis, no hace falta ninguna regla, hace falta no ser un completo bobo para hacer eso No ser un try harder y tener un poco de decencia, y ya está Uy, 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 cómo me ha mandado el puno Que no para afuera Vale, en los Audis han pasado cosas Ese humo no es normal En los Audis han pasado cosas Bueno, esto es una calentada muy seria, pero bueno De momento Ah, bien, ah, vale Bueno, primera vuelta completada El cuarto de los Arturas, fuera Ah, pero no es Arturas el Megapro Es muy rápido, pero no es El más Me estoy quedando del miedo que tengo de estamparme Pero eso, con calma, son 40 minutos Y aquí va a haber fantasía De momento sin banderas amarillas Para nosotros Bueno, Jesús, porque ya lo comenté por X y más Como fueron varios días todo por separado, estuvieron muy bien la mayoría Pero, si más, lo hice porque no, no hay mucho más Cuidado con los trompos Cuanto lo hemos hecho El primero rodando en 10, 7 Nosotros en cuanto, en 13, ya verás En 11, vale No había tanta diferencia Cuidado adelante, peleando, peleando Peleando adelante Cuidado, cuidado, cuidado Levanta el pie Se ha tocado, creo que... Cuidado No veo No sé si se ha tocado con el muro Uno de estos Parece que no ¿Qué tú me dirás? ¿Mete los mids en este... En esta serie? Pues la fantasía está escrita Cuidado, 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 cuidado Slow car Vale, está roto, está roto, está roto Está roto, no En serio, no le paso yo Sí, sí, está fuera ¡No, no, 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 no! ¡Madre de Dios lo que ha faltado! Parece que está más roto No sé si me ha visto, ¿no? Sí, sí, parece que está roto Uf ¿Andrea amarilla? Un Audi, había ¡Uh! Está fuera Tiene que estar roto Vale, frena ya Vale Ah, Raúl Era Raúl Se ha matado Esto ya empieza a ser más long beach, ¿eh? Nada, esa hostia de Raúl Con este coche no te la perdona Uy, primer Audi Se me va a ir un montón ahora Porque el primero me va a hacer perder un montón Bueno, en esta parte no vas a adelantar En ningún sitio Aquí no vas a poder adelantar Hasta la... Hasta la salida de la siguiente curva Aquí tampoco Aquí sí ya Muchas gracias Martins DC Vamos Ah, por el top ten Sí, es una posibilidad real Totalmente Cuidado 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 El plazo está yendo más lento que los que tiene detrás Ahí va de nuevo Está detrás de Zazo Lo está atacando todo el rato Ahí va Defensa Uy, le ha abierto el hueco Le ha encontrado el hueco, creo Los dos fuera Creo que Zazo se ha abierto Creo que Zazo está vivo, ¿eh? Creo que Zazo Se ha abierto para que no le lleve puesto Vale, ya podía haber sido eso en cualquier otro sitio Porque eso se le podía pillar ¿Está vivo, no? Yo creo que sí Yo creo que se ha ido a la derecha Para evitarlo Pero no sé qué ha pasado ahí Porque parece que le tenía el interior ganado Pero antes de la curva Como se ha Se ha comido el muro o algo así Uy, los autos de delante Está vivo, ¿no? Ha sido muy raro, ¿no? ¿Cómo se habrá Ha perdido en frenada? No sé Uy, de delante, uy, de delante Yo también, ¿eh? Yo he rozado el muro Ah, buena curva Vale Ay, qué lejos los Audi Bueno, calma, ¿eh? Eso sí, de nuevo Toda la recta no pasó ninguno No está a pasar a uno Pero tiene otro después Así que eso Calma, ¿eh? Calma ahora Desde atrás se va a pegar a nosotros ahora ¡Ay, Dios mío, este Audi! Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, cojonudo Está bien la broma, ¿no? Ya está bien la broma, ¿no? Ya está bien la broma, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Calma, está en la izquierda ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Vuelta 6 Esto sí es Long Beach Pero es que estaban parados en la recta los dos Mirad las primeras vueltas Lo tranquila que han sido, pero... ¡A la top 10! En cualquier momento podemos ser nosotros, ¿eh? Mi objetivo En pista es pillar al de delante Está claro ¿Ya veis la vuelta anterior? Aquí lo que me ha pasado a mí en esta zona Vamos Aterrador Aterrador, desde luego Vale, audio, ¿sabes si pillamos al menos a algún lado en la recta? ¿Por una vez? Ya está en menos al primero si vamos en el... En la recta Bueno Lo que haré 50 más Vamos a ver la odie, ¿eh? Al siguiente no Ni de coña Pero bueno Me va a hacer perder mucho esto, ¿eh? Sí, este va a ser muy doloroso para mí Bueno, calma Es que aquí no se puede O sea, ya está No se puede El de delante también está bloqueado, ¿eh? El de atrás, por ejemplo Me va a pillar del todo Ahí podían, ¿eh? Este es el sitio más fácil de esta primera zona Pero claro Es ganar muy poco Tienes que ir por dentro No sé, en principio No le veo... No le veo... Mucho sentido A esto sí le veo sentido, ¿eh? No, no le llego 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 Ni de coña Calma Vale 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 Estoy siendo increíblemente suave en esta curva En la salida Después del trompo Ese trompo que he hecho en práctica Me va a venir muy bien, ¿eh? Para no fliparme En carrera ahí Claro, es importantísimo para adelantar En el caso de que tengas un coche cerca delante Pero, oye Así es la vida Vale Ahora le voy a pillar a este señor Que está bloqueado por la Audi Bueno, no Tanto como es uno No, no llega ahora, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ahí está Muy delante, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Delante lo que hay Hay muchos Nissan ahí, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, sí Hay muchos Nissan Han perdido mucho tiempo con esos Nissan Un par de coches ahí A ver nosotros Dónde no nos encontramos Cuidado, ¿eh? Cuidado que están ahí todos pegados Estamos ya Mira, estamos con ellos Bueno, al menos con uno Oh, madre mía Estamos vivos Estamos vivos Cha, suficiente 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 No, no pido más Estamos vivos Que más que suficiente Apenas que estábamos pegados a esos Y hemos perdido todo Pero bueno Madre de Dios Madre mía Muchas gracias Electric Blue Slow car, slow car, slow car Sea lo que sea Parece fake Cuidado con el Audi ese No llegó al Audi Emerson estaba a un segundo y pico Ahora está a cinco ¡Ish! He tenido la oportunidad Va a llegar él Si no, llego yo O si llego yo Si, si llego Si, si llego Joder Llego de sobra Vamos a frenar pronto Que estás con rebufo Uy, uy Y aún así ¡No! Estoy bloqueado Ahora con este Tengo que adelantar Y ahora sí Que estoy claramente bloqueado Es que es muy peligroso aquí Tengo que adelantar Tengo que adelantar Vamos, buena, buena, buena Vamos, 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 vamos Paso, calma, calma, calma Uff, llego, 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 llego Si, buenísimo No estaba doblado de los Audis No, esto es buenísimo Bueno, he perdido tiempo con estos Es buenísimo Vamos, venga, buena Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, espero que al menos Se esté divirtiendo esta carrera, que está siendo de largo lo mejor Del directo, cosa que no era muy difícil Lo que más no estropearlo, que aún queda mucho Y ahora es un buen momento para estropearlo, por ejemplo No aceptar que vas a perder aquí Un montón de tiempo, ¿qué haces? Un montón de tiempo detrás de este Audi Se hace encantado Este Audi que el pobre, por cierto, está un poco Digamos que raro Al menos el de delante también está bloqueado Me he pasado, me he pasado, me he pasado Lo he metido al menos Malamente, pero lo he metido Quería ir por este, la siguiente curva, pero me he calentado Vamos Vale, venga Mira, 2.6 Emerson Al final la suerte vuelve Largo el de delante Largo ahí Vamos, venga Vamos, venga Let's go Hombre, yo asumo que hasta el P7 es lo máximo que puedo hacer a nivel de ritmo Como mucho Emerson Luego ya Laos está a 6 segundos Es laos Pero bueno, que va a haber más fantasía Es más que no la protagonizo yo, la fantasía Pero que va a haber más Vamos, dalo por hecho No sé si Emerson está roto Está perdiendo mucho tiempo ahora Casi, casi sí tiene tráfico Sí tiene, no he dicho nada Tiene un audio delante Es que Emerson ha pasado de estar a 2 segundos A 6 Y ahora de nuevo a menos de 2 ¿Sabes? El tráfico es lo que tiene Largo este? Muy largo Ah, no me da para hacer más No, 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 no Está a punto de cebarme ahí Pasamos al Audi sin problemas Enforzar Estamos ya en disposición a atacar a este hombre A ver si tenemos alguna oportunidad en la 1 Salió bien pero no va a ser suficiente O sí Uh, ha cedido Ha cedido muy rápido ¡Uy, se ha balado de largo! ¡Madre mía! Entiendo que cedas Pero ha cedido muy Extraño Que sí va más rápido Pero no sé Hay dos Espera, ¿por qué hay dos ahora delante? ¿Es uno doblado o no? Solo estaba Solo debería estar Emerson Sí, es doblado Vale, es doblado Ha puesto para raíz Ah, no lo he visto Ni lo había visto Yo iba sentado en su culo Yo veo un culo Como ese y no puedo decirle que no Estoy yo para mirar al chat, ¿sabes? Yo que digo Pues estará defendiendo, ¿no? No sé Espero que este doblado no me haga perder nada de tiempo Que estos sí que no pueden hacerte perder nada de tiempo Estos son doblados de tu categoría Lo tienen que apartar Ahora te tienes que apartar Estefan, por favor, ¿eh? Estefan, por favor Vengamos la fiesta en paz Parece que sí Pazle, perfecto Cuidado ahora Que está Emerson bloqueado por este Audi Y vamos a estar encima ahora de él Nos pegamos encima ahora Uy, qué malo soy, Emerson Llegó Está, lao está 4.5, ¿eh? Nos hemos acercado Igual es que estamos teniendo más suerte Con los doblados Pero bueno, oye Audi bloqueando Oh, shit Sin el Audi le pasaba, ¿eh? O le podía atacar igual, ¿eh? Bueno, no Cuanto como eso no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Cuidado Uy, ¿qué hago? Sí en el Audi le podía haber atacado Madre María Madre María Se va a largo, se va a largo No, no, se ha ido a largo Claro, es todo por un delete No veo nada Era doblado, creo, ¿no? Sí era doblado Que buen sitio para quedarse Vamos, vamos, venga A ver si salgo de nuevo pegado a la recta Cuidado que me lo como siempre, eh Tengo que frenar antes No puedo prepararme el avión Nah, es que ahí me da miedo Porque yo freno más tarde para redondear más Sí, igualmente, igual puedo, eh Nah, que va, estoy muy lejos No, no estoy lejos No me defiende, no me defiende, no me defiende Que viene ese Audi ahí Vamos, eh Tenemos delante a un Nissan que no sé si es doblado, ¿no? Sí, sí, es doblado 4.2 la usted Muy bien, parece que igual no es imposible pillar a la usted El tema es ahora no cebarse con eso O sea, con los doblados, quiero decir, sobre todo No fliparse con los doblados Estamos teniendo suerte ahora con los doblados Esa suerte va y viene, lo sabemos de sobra Cuando me tengo mala suerte hay que aceptarlo Un separado a la izquierda, un Audi Es el de antes 3.5 Vamos con su setup encima, con el setup de la ust Estos son doblados, a ver si dejan pasar bien Cuidado Eso Eso es lo que nunca puede pasar No llegamos al Audi, eh, ni de coña A ver estos Nissan Vale, está dejando pasar ese Nissan Oh, Dios mío, no me mola esto nada Claro, pero ahora tú también tienes bandera azul No te apartas, vale A ver, calma, igualmente Uy, cuidado Yo creo que es el momento de apartarse, ¿no? Bueno, gracias Slombics, a ver, no es fácil aquí No puedes hacerlo en la fuente y no te lo puedes apartar Vamos, hay que ser serios Bueno, si puedes 4.5 al quinto No, si, espérate Espérate Vale, retiene esta posición ya No voy a ir Este auto, si lo pasamos en la recta Estamos teniendo mucha suerte ahora con los doblados Bueno, espérate Haciendo las curvas así Long Beach Enjoyers Y tú vete a tu sitio Ya te paso yo Don't worry Mira, ahora está vuelta Mira, hay un Audi más Que le puede molestar No, le va a pasar ya Si no le ha pasado a laos Le puedo pillar en nada, eh No le ha pasado, no le ha pasado Está laos detrás del Audi Ojo, eh Me lo como ya Uy, le ha pasado ahí Ha pasado ahí Pues mirad lo que hubiera perdido Si no Y se acabó la carrera Porque me he concentrado Porque me he convencido En que todo estaba bien No sé No me lo creo No me creo No me creo No me creo que sea golpe No me lo creo En serio No me merezco la suerte No me lo merezco No me merezco Venga Venga O sea Venga ¿Esto qué es? ¿Pero qué robo es este? Qué injusto O sea, de verdad Con Aquí viene Ha salido la chicán Ah, bien De la chicán Eso sí He perdido toda la concentración ahora No me creo Que el coche esté Bueno, a ver Esta vuelta Si la hago normal A ver qué tiempo se hago Me ha penado Que estaba encima Yo lo noto igual, eh Yo lo noto exactamente igual Pero increíble que parezca Venga, de Focus, eh Es una pena Porque estaba haciendo Una carrera impecable Para mí Venga, eh Vamos Se me ha ido el coche Contra él Evidentemente, claro Se me ha ido el coche Contra él Le voy a pedir perdón Porque se me ha ido completamente A mí el coche Contra él No ha pasado nada Pero ha podido pasar Joder Me he quedado fuera, eh De combate con eso Vamos El coche está bien Estoy seguro Pero me tengo que volver A meter en carrera Me da mucha rabia Porque estaba encima Joder Gracias Motu Motula Me ha acercado de nuevo A frente delante Aunque le ha tenido que pasar Algún audio A ver si ese audio Me lo encuentro en la recta Parece que sí, ¿no? Parece que es en la recta Bandera amarilla Esa es la horquilla Vale Perfecto Está muy fuera Otra vez el mismo El coche está perfectamente Me he acercado en esta vuelta a la host Una vuelta sin tráfico Cargar muy poco esta vez Pero bueno, a ver Antes con la host He tenido suerte Que él estaba comiéndose Todos los doblados malos Espera Si me está costando mucho Pero bueno No quedan multas Realmente digo Dos doblados más con suerte Para mí Y le pillo Claro Dos doblados con más suerte Para mí Y me pilla Emerson Por detrás También es verdad En esta vuelta He perdido la vida En esta vuelta Sin tráfico Sin nada He perdido la vida Esta vuelta ha sido mal Ha hecho vuelta rápida La host de carrera Me ha metido ocho décimas En esta vuelta De repente Vale Y me ha tenido la suerte De pasarle al doblado En la recta O al Audi Perdón No llego aquí Vamos, venga Vale Vale Ojo, como está yendo la host Ahora de repente Madre de Dios Que horroridad Va a pillar a Chris A este paso Pasamos al Audi Sin problemas Creo Y pasamos Techo Adelantamos un poco Ganamos un poco de tiempo Con el rebufo Nada mal Me he vuelto a acercar Al la host ahora Igual con el tráfico También Pero con esa vuelta Que ha hecho Vamos En igualdad de condiciones Como que no Este va a doler bastante Porque no le paso Hasta La recta de meta Mira A ese alcance Casi le reviento Oh Uy ¿Dónde? La host está ahí La host está ahí La host está ahí A 2.1 Yo he perdido un segundo y pico Aquí con este doblaje Pero la host Y sorry de Chris Que estaba A Chris a 3 Pero han pasado los dos El tema ¿Habrá daños ahí o algo? Vamos a ver Claro El tema es que ahora Nos comemos esto Pero la host también La host se come a otro Vamos a estar pegados ahora Bueno Pegados Cerca ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno Da igual Porque aquí no vas ¿No es bobo o qué? ¿Qué hago? Pegado Mira Qué hecho Qué hecho Qué mal esto No creo No creo que pase A los dos ¿No? No Tenía que Sí, a los dos paso Tenía que frenar aquí un poco Me parece que están bien los dos ¿Eh? Y pasa los delantes de la curva Pero también Mantra amarilla No dice coche parado En ningún sitio ¿Me algo? No, no hay nadie En el relativo Sí Pero ese ¿Qué hace el policía Ahí todo el rato? Ahí con el radar Está viendo la carrera Desde ahí No sé No ha sido nada Ay, Dios mío Qué maravilla Buena, Marky Ve, dos triples Que he hecho más asustos En el deli hoy Otro Nissan Pero ese no es el de delante ¿No? Se ha doblado Sí, se ha doblado Se aparta Bien Uy, bueno Eso no es un Nissan ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no era No era un Nissan Eso ¿Qué era eso? Por Dios Madre de Dios Es un nuevo coche Eso, eh Han sacado un nuevo coche Para esta serie Y no nos hemos dado cuenta El cuarto está a 4.5 ¿Qué ha pasado? Ahora duele más Mi fallo tonto Que he hecho antes Joder Está ahí Dos segundos He tirado Con la desconcertación Más tonto Que ha tenido ahí Vale Ya sé que me estás dejando pasar No sé Tranquilo Tú levanta suave Eso es Ah, delante A otro doblado Este doblado Evidentemente No me va a dejar Oh, pues me mata, eh A ver cómo hace la fuente Claro A ver si lo hace bien Por favor Esto Ahora, eh Ahora me tienes que dejar pasar Uy, uy Uy, la host Con la Audi Cuidado delante La host Ahora sí Ahora sí que sí Ahí 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 sí que sí Es conducible el coche Es conducible Es conducible Es conducible Es conducible Y corre Es conducible Y corre Esto es una bala Esto es una bala A la derecha No sabe girar Pero bueno Es long beach No hace falta girar A la derecha No se acabó la opción De la pelea de esa Pero bueno Cuidado Esta gira Gira raro Ahora gira muy raro Oye ¿Quieres dejar de darle Golpecillos al coche? Eso no es daños Es que soy gilipollas Y me he subido por el piano ¿Me dejarás ahora? El coche de madre mía ¿Cómo va? Qué pena La primera mitad de la carrera Para mí ha sido Vamos Perfecta Gracias Pedelcar Y Tommy El coche está roto Evidentemente He perdido tiempo Pero puedo aguantar la posición Encima es Tazo Que está detrás Así que Tazo no me asusta No llego Mira no corre el coche No me corre el coche Pero me va a dar Para aguantar esta posición Si no me mato yo solo He perdido Uf Igual no Igual no Dos segundos por vuelta No puedo perder No me va a dar Quedan cuatro vueltas No me va a dar Si pierdo segundos por vuelta No me da Qué pena Qué pena Qué forma de estropear la carrera Estos últimos 15 minutos Han sido horribles Venga hay que estar concentrado Hay que intentar no liarla El coche está como está Pues oye Aguanta Vamos Van Quedan cuatro vueltas ahora Si quedan tres Igual me libro Si quedan tres Voy a estar ahí Ahí eh 12-6 Vale 12-6 ya es mejor eh 12-6 En solitario Es mucho más decente Además son los doblajes Y eso Qué caro Mil doblados delante Madre mía A ver Esos doblados pueden estar Pelando por posición también De hecho ahí sí Hay dos que están pelando Por posición Este no Es Cristian Cuidado ahora Cuidado ahora Que esta no es buena Es que mi coche no me corre caro Tiene que levantar mucho él Se va a dar cuenta Está haciendo bien levantando Cuidado bandera amarilla María Feico ¿Será el colega de siempre? Perdió bastante ahí Quizás hace cuatro segundos eh Si quedan dos vueltas Igual aguanto Si quedan tres Me temo que no Va a estar ahí ahí eh Claro tiene que pasar eso Eso sí Voy a perder tiempo con ello seguro Pero claro yo también Me queda más por pasar A ver si tengo suerte Con los doblados Sosotro con este Audi Sale aquí sería la vida Vale este no va a hacer perder tiempo O muy poco al menos El siguiente Si a este le paso bien Lo tengo muy bien para aguantar Zazo Pero no me va a dar aquí No me da porque el coche no corre Consigo tampoco Vamos Venga buenísima Buenísima vamos Ojalá sea la última vuelta Pero no creo Ahora me jode mucho Estabas con el P4 ahí A menos de cuatro segundos Joder No es la última Quedan dos Ah pero en esta vuelta Mira encima tiene un montón De doblados en medio Ah si no me mato yo No hay ningún problema Saliendo uno de boxes Que bien Que bien En serio Que buen sitio Vale calma eh Calma venga Vuelta y media Vuelta y media No fallar No fallar Que ya hemos fallado suficiente Cuidado en la última vuelta Voy a tener dos Audis O tres Quizazo Va a estar muy cerca Cuidado eh Me puede pillar en la zona revirada Si los Audis me lo voy a comer eh Cien por cien Cien por cien Cien por cien 3.6 Todo depende de lo que pierda con los Audis Uy los dos Estoy jodido eh Estoy muy jodido Me pillazazo cien por cien ahora Lo siento Yo no le No le he hecho trompear eh No me jodas Vamos La B ha pasado de sobra ya Vamos Nos hemos tocado Pero lo ha trompeado bastante después Como diría yo Y él me tenía que haber de sobra 08 eh Para estar ahí zazo eh Gracias Paparrat 60 Con alies Tenía que hacerlo Porque si no zazo estaba encima de mi Es un milagro eh Una curva más y me pasa Sazo 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 Uy Uy Espérate Espérate Uy Por cuanto ha sido Por cuanto ha sido No quería que fuera tan apretado eh No quería que fuera tan apretado Por cuanto ha sido Por quince milésimas A doscientos por hora Por quince milésimas ¿Sabéis lo que es eso? Aquí parece que le ha ganado el interés Ahí No Si No Si Y aquí Bueno 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 Madre mía Se le ha olvidado frenar Claro Entiendo el susto Pero creo que él también ha frenado tarde Si Uff Yo creo que no lo metía eh Me parece a mi Era este Era Timothy Uy Uy Si Si le he hecho trompear yo cien por cien Uy Totalmente Iba Iba ya doblado Y Y hundido es cierto Pero Pero si es Ojo cien por cien Vamos No hay excusas No me tiraba aquí en toda la carrera Porque me parecía una locura Yo aquí igual digo Bueno Está doblado Asumo que verá Pero No No Vamos En absoluto En absoluto Y encima Mira como le hizo trompear Eh Estás tú para salir de aquí ahora Estás para salir de aquí Es casi Mira ya Estaba ya doblado y eso Pero claro No es motivo tampoco para eso No es motivo para Para hacer eso Pero es que la Audi Con otro coche lo puedes entender Y digo Ábrete Pero con esto Es con lo que gira Con lo mal que reacciona Seguramente no Claro que te lo puedes esperar Si miras un poco el Relative Ves que el de atrás está peleando Dices coño No worries Si exactamente Mira Timothy Gracias por Claro Tú aquí miras el Relative Y tú ves Que este señor No está peleando con nadie Y viene dos De otra categoría Detrás pegados Te puedes Empezar Es que en ningún momento Él me ve Es el tema Él gira y ya está ¿Ves? No sé Espérate Espérate No, no Tenía hueco de sobra No, ahí sí Nelco lo que tú quieras Pero el de la izquierda Que se quede recto Y luego la Audi Le ha echado de caza punta El de la izquierda No sé yo Emerson Sí, es verdad Mira Emerson ¿Dónde está? Claro, es verdad Mira Emerson es el que menos Tiene sentido lo que hace Es que mirad Es verdad Emerson En un Freeway No puedes hacer esto Es que es verdad Es verdad A ver aquí Desde dentro Igual Sí, es que se va Para la derecha Es que se pone en medio No sé Luego le ha salido bien Pero Como si quieres cerrar al del medio Cierra al del medio Pero es que no ha cerrado al del medio Si lo quieres cerrar Vale Pero es que no le ha cerrado No le ha cerrado Si le quieres cerrar Cierra al Pero no sé Aquí ya no puedes Ya no puedes cerrar a nadie O sea Están ahí ya No puedes cerrar a nadie